Jesús dijo en su palabra En esta vida hay mucha emoción Nunca desmayes, querido hermano El Señor nos va a ayudar Jesucristo dijo estas palabras En el mundo tendré esa visión Jesucristo dijo estas palabras En el mundo tendré esa visión Más confiaré en mí que yo he vencido el mundo Más confiaré en mí que yo he vencido el mundo Más confiaré en mí que yo he vencido el mundo Más confiaré en mí que yo he vencido el mundo En las luces y en las pruebas Nunca desmayes, querido hermano y hermana Solamente confíe en el Señor Porque solo Él puede dar el Señor En esta vida hay mucha emoción En esta vida hay muchas luchas En esta vida hay mucha emoción Nunca desmayes, querido hermano El Señor nos va a ayudar Jesucristo dijo estas palabras Que en el mundo tendré esa visión Jesucristo dijo estas palabras Que en el mundo tendré esa visión Más confiaré en mí que yo he vencido el mundo Por eso, Señor, danos fuerza, madre Para seguir continuando, Señor, por eso ¡Aluya, Señor!